El obispo de la diócesis de Barranca Bermeja, Monseñor Ovidio Giraldo Velázquez, se ha referido al estricto cumplimiento que deberán cumplir las parroquias en la reapertura de los templos. En el programa de la reapertura que se ha autorizado a nivel nacional y lógicamente en el distrito de Barranca Bermeja, estamos a nivel de la reapertura de los templos en nuestra iglesia diocesana Barranca Bermeja, haciendo ya los trámites ante la alcaldía distrital para la debida autorización. Cada parroquia, como es un ente jurídico, cada parroquia tiene su propia personería jurídica, hará el debido trámite ante los responsables de la oficina allí en la alcaldía distrital y será la administración distrital la que vaya autorizando. El alto prelado ha hecho un llamado especial a los párrocos y a la peregría a dar estricto cumplimiento, como se ha dicho, a todas las normatividades expresadas por el decreto número 192 expedido en las últimas horas por el gobierno distrital. Estamos muy contentos de poder avanzar en este reencuentro de las actividades a todo nivel y también del reencuentro de las actividades religiosas, del culto, la oración y la celebración sacramental. Invito a todos a ser muy responsables, a los párrocos y a los fieles. Seremos muy responsables si guardamos, respetamos el distanciamiento social y también el aforo permitido para cada una de las iglesias, que es de 50 personas máximo. Se recuerda que solo 50 personas máximo podrán asistir a cada ceremonia religiosa, según lo establece el mencionado decreto.